El gran terror, columna Fernando Londoño Hoyos para el Americano Media, lunes 6 de marzo del 2023. La cocaína no solo destruye vidas, familias, naciones enteras, también los sentimientos de la rectitud y el honor, o tal vez no, pronto lo sabremos. Vamos a cumplir 30 años, como pasa el tiempo, del día en que Ernesto Samper Pisano fue elegido presidente de Colombia con el dinero del narcotráfico, del cartel de Cali de los Rodríguez Orecuela, para ser más precisos. Del colosal escándalo, tuve riesgoso y duro papel que desempeñé como abogado de Fernando Botero Sea, quien nunca entendió por qué le faltó carácter para enfrentar a su amigo Samper en aquellos terribles episodios. El país y América han olvidado esos sucesos, que poquísimos recordamos, menos la mafia, que tiene una larga memoria como lo he podido recordar con los atentados en mi contra, que por poco me cuestan la vida. Así que los sucesos de ahora, cuando la familia presidencial y el propio Gustavo Petro se han envuelto en las redes de esta confabulación, nos repugnan, pero no nos sorprenden. El presidente Petro no es el primer amigo en los que producen y trafican cocaína, el llevado a la primera magistratura de la nación. Cuánto dolor, cuántas muertes, cuántas familias ha destruido la cocaína. Solo Dios sabe por qué no parecemos interesados en la afrentosa estadística. Y cuántos esfuerzos en vano por hacerle frente. Con la vida nos dio el honor de acompañar en su primer gabinete al presidente Uribe, nos encontramos con la cifra dolorosa de 140.000 hectáreas sembradas de coca en Colombia. Un año después no pasaban de 70.000. La fumigación aérea nos había permitido la hazaña. Uribe dejó el país con 40.000 hectáreas sembradas de coca. Que pudieron ser menos, luego con menos conocimiento de causa. Pero hoy son al menos 240.000 hectáreas y tampoco menos de 1.500 toneladas métricas de cocaína. Que hay que multiplicar por mil para traerlas a kilos. Otra vez por mil para llevarlas a gramos. Y el resultado por cien para convertirlas en dólares. Bien se ve, Elon Musk es un pobre ton frente a los negociantes de ese maldito producto. Nicolás Petro nunca oyó en su casa una palabra contra la coca. Así que le pareció asunto de poca monta recibir centenares de miles de dólares de traficantes convictos y con pesos para la campaña política de su padre a la presidencia de la república. No lo mamó en la cuna, dirían en España. Como tampoco tenía claro que estaba mal hecho meter en su bolso el dinero que narcotraficantes le dieron con destino a la campaña. Era asunto menor. Tal vez por aquello de que el ladrón que roba al ladrón tiene mil años de perdón. Su antigua esposa lo delató. Y no contenta con ello, le entregó todas sus pruebas a una de las mejores periodistas de Colombia. Y Petro lo supo, pero cayó en la esperanza de que su nuera amenazara en vano. Ahora, en medio del escándalo, denuncia penalmente a su hijo y a su propio hermano, por hechos que no son de menor gravedad. Queda por ver si la conciencia moral de los colombianos se conmueve ahora, como hace 30 años ante el para siempre famoso y fatídico proceso Chemin. Por lo menos han caído muchos gobiernos en el mundo. Pero han pasado 30 años y los delincuentes de ahora están siendo defendidos por un presidente sin el menor sentido de la vergüenza. La cocaína no solo destruye vidas, familias, naciones enteras, también los sentimientos de la rectitud y el honor. O tal vez no, pronto lo sabremos. Fernando Londoño, Hoyos.